XEVT, XHVT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es TV Reportaje edición 19711 Hoy Andrés Manuel López Obrador presentará un decálogo de acciones Como parte de su estrategia de desobediencia civil pacífica Y dará a conocer la transformación de Morena en partido político El ex líder nacional del PRD Jesús Ortega dijo que si Andrés Manuel López Obrador Deja las filas del partido podría quitarse la imagen que este tiene de esquizofrenia política A la espera de lo que determina Andrés Manuel López Obrador Se dijo al gobernador electo Arturo Núñez ante la posibilidad de que se convoque A la creación de un nuevo partido, por lo pronto confirmó su presencia en el mitin de hoy El presidente Calderón confió en que el gobierno del mandatario electo Enrique Peñanito Dará continuidad a lo que se está haciendo en México Que no sea una cortina de humo las iniciativas que la diputada local del PRI Marcela González Presentó para ampliar el periodo de los alcaldes e implementar las candidaturas ciudadanas Confió el coordinador del PT Fernando Valenzuela Serán los integrantes de la bancada del PRI de la próxima legislatura los que definan a su coordinador Afirmó el dirigente Sadal Francisco Herrera En mano de los partidos dejó el presidente del IAPC Gustavo Rodríguez La posibilidad de que se elija el nuevo presidente del instituto hasta la próxima legislatura Ayer concluyó el encuentro de diputados electos al que fueron Al que asistieron futuros legisladores de todos los partidos junto a Arturo Núñez Quien dijo ver una nueva forma de diálogo con las fuerzas políticas Un avance en la agenda de trabajo de la próxima bancada El PAN reportó el diputado electo Francisco Castillo adelantó que entre los temas a impulsar Se encuentra el de la transparencia Una vez que se termine el fuero como diputado de Andrés Bayos El PT anunció que buscará que la demanda que se presentó en su contra Por presuntas irregularidades en el manejo de recursos proceda Mesas de trabajo se establecieron con la actual administración Donde se revisan las condiciones reales del municipio Y la situación financiera que le heredarán A delantero alcalde electo de Paraíso Jorge Carrillo Un instituto vigilante será el órgano superior de fiscalización de los procesos de transición de gobierno Aseguró su titular Francisco Rullán Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Educación A su pliego petitor, integrantes del CITED Protestarán mañana en las sedes de la dependencia A la espera de que les sea aprobado un presupuesto de casi el doble Para 2013 se mantiene la UT Mientras se inician las negociaciones de las universidades tecnológicas El alcalde de Nacajuca debería buscar a la Conagua Para que lo apoye a encontrar con las areneras Una solución a las afectaciones en la zona Antes de usar la fuerza Opinó la diputada Lucila Domínguez En contra de que regrese el ambulantaje La zona luz se pronunció de nueva cuenta El Consejo Coordinador Empresarial Advirtió que si quieren regresar Que lo hagan como comercio formal La FETOT alertó de un posible desabasto de carne en el frigorífico Pues en las últimas semanas se han sacrificado Solo 90 reces por día En caso de que Isidro Mosqueda decida lanzar una convocatoria Para elegir a la nueva dirigencia de la CNOP Esta será ilegal Advirtió el dirigente Fénix Celadio Sarracino El primer frente frío de la temporada Ingresará hoy a la entidad Ocasionando una disminución en las temperaturas Y la presencia de lluvias Pronóstico la Conagua Los niveles de calidad del bachillerato en México Retrocedieron Volvieron los del año 2008 Reconoció el alce que trae educación pública El gobierno de Estados Unidos sugirió A la corte del distrito de Connecticut Otorgar inmunidad al expresidente de México Ernesto Cedillo Ponce de León Por la demanda que enfrenta Por los hechos ocurridos en Actel, Chiapas En 1997 La policía federal capturó a Adelmo Niebla González O Guillermo Nieblas Nava El señor Quien inició su carrera de adictiva Hace más de 20 años Como traficante de migrantes Hasta convertirse en la actualidad En el principal operador de líder Del cártel de Sinaloa De Joaquín El Chapo Guzmán El Instituto Federal de Acceso a la Información Y Protección de Datos Ordenó transparentar la información Sobre la estela de luz Ya son las 7 de la mañana Con 4 minutos Aquí los deportes Estados Unidos confirmó Su calidad de potencia máxima De fútbol femenil Al vencer 1-0 alemán Y ganar el mundial femenil Sub-20 de Japón 2012 Santos Laguna Empató por 2-2 Ante Chicago Fire En cotejo amistoso Los resultados de las grandes ligas Ganó Washington 7-6 a Miami Atlanta 11-3 a Mets Dodger 3-2 a San Francisco Baltimore 5-4 a los Yankees Cincinnati 5-1 a Houston Los Angelinos 6-1 a Detroit Oakland 6-1 a Seattle Minnesota 3-0 a Cleveland Chicago 4-3 a Pittsburgh Y Arizona 8-5 a San Diego En lo que fue la penúltima jornada De los Juegos Paralímpicos Londres 2012 La delegación mexicana Destacó al cosechar Tres medallas de oro Y una de bronce Tercera medalla Para Oscar Pistorius En los 400 metros El piloto mexicano Sergio Pérez Partirá del sitio 12 Del Gran Premio de Italia Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México ¡Vámonos! Me dicen el tapatío, porque yo me crié en Jalisco Entre praderas y ríos, en los altos y en los riscos Guerrero y de tequilero